...que el Madrid de Ronaldo fue muy superior. Donde hay emoción, llega Fiat. Este fin de semana nuestro ganador del concurso, Donde hay emoción, llega Fiat. Soy el tipo de hincha, rapado y violento, pero que gane mi equipo. Para entender lo que pasa, hay que haber llorado dentro del calderón, que es mi casa. ¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir! ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de vivir! ¡Qué manera de jugar! ¡En el delfín la fe y que viva mi afetín de Madrid! No me preguntes por qué los colores rojo y blanco van con mi forma de ser. Ni perdemos los papeles, ni cambio por mi nefuno, tu pasarela, si vele. Cumpliendo cien años, anda, y estás más joven que el niño que galopa por la banda. Y la afición a tu lado, porque se adicta el veneno del balón, del balón envenenado. ¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir! ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de vivir! ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes que viva mi afetín de Madrid! ¡Mira si soy colchonero! ¡Qué paso por torce a espina! ¡Cómo pasa un corastero! ¡Cómo los indios ocupa! ¡Qué acampan con su pantera! ¡Y en la ribera del pupa! ¡Volando hasta la guardiña! ¡Llorando por los rincones! ¡Bajando a la alcantarilla! ¡Acariciando balones! ¡Ecejones! ¡Impártanlo en la ribera de Manzanares! ¡Los corazones! ¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir! ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de morir! ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes que viva mi afetín de Madrid! ¡Qué manera de viajar! ¡Qué manera de haber! ¡Qué manera de viajar! ¡Alacordia gritando que viva mi afetín de Madrid! ¡Qué manera de decir! ¡Que de años felices frank por mi afetín de Madrid! ¡Qué manera de seguro de alcanzar! Es el mejor del mundo